A falta de plata siempre sale el cobre Cuando existe el brillo se acaba lo noble La vida te quita y a veces te pone La muerte no avisa si es rico o pobre Hay muchos problemas que cura el billete Pero hasta la fecha no vende la suerte Se compran los lujos pero muchas veces Ni con todo el oro se llena la gente No alcanzan las tierras y el fruto es la envidia No respetan sangre menos la familia Hay muchas personas como las que digo Que van por la vida vestidas de amigos El disfraz es fácil cuando hay interés Las caricias falsas abundan se ofrecen Hay unos que tienen lo que se merecen Pero muchas veces no es lo que parece No tengo fortuna pero si el talento Humilde mi cuna la paso contento Seguí los caminos que me dio la vida Supe levantarme de varias caídas A veces lo tarde se vuelve seguro La fe es la más fuerte y hoy miro los brutos Porque siempre tuve firme la esperanza A mi madre al miro por su noble crianza Mi madre al miro por su noble crianza ¡Suscríbete al canal! Gracias.